En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los paros y tomas en la Universidad Michoacana ponen en riesgo el décimo lugar que ocupa como una de las más destacadas casas de estudios en México, señaló el rector Salvador Jara Guerrero. Se tiene que tener por lo menos el 70% de las clases. Lo que ha habido es mucha solidaridad de las escuelas y en la mayoría de los casos cuando hay paros, se trabajan fines de semana o clases extras, etc. para poder cubrir este 70%, pero con frecuencia tenemos dificultad para cumplirlo. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero dijo que otra debilidad que tiene la Universidad Michoacana es la falta de equipamiento por la crisis económica que enfrenta la máxima casa de estudios. El equipamiento. Desgraciadamente por la crisis económica lo que se había hecho es que el dinero que llegaba para equipamiento con frecuencia se tenía que gastar en salarios. El rector Nicolaita fue entrevistado en el marco del proceso de evaluación de la Facultad de Ingeniería Mecánica para la reacreditación. Es un proceso de evaluación en donde vienen investigadores del área de Ingeniería Mecánica a revisar cómo está la facultad y si tiene calidad y se están produciendo o egresados con la calidad que México necesita. La facultad ya está acreditada, pero esto lo tienen que revisar cada cierto número de años. En cuatro meses se darán los resultados de esta evaluación a la Facultad de Mecánica para saber si logra la reacreditación. Actualmente en la Universidad Michoacana solo faltan por acreditar sus programas en Bellas Artes, Lengua y Literaturas Hispánicas y Famacobiología. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.